Con los pies en la tierra, ¿o me vas a perder? Pues ante tus caprichos ya no voy a cenar Si te quedas callada, hoy me vas a perder Me voy a bañar, obvio Ah, ok No, pues por eso me dejé porque me iba a bañar antes Ah, ok Muy bien, muy bien ¿Esto es sucio o limpio? Huele a quemado Muy quemado Antonio ¿Qué huele a quemado? ¿Qué huele a quemado? ¿Qué huele a quemado? Huele a tortilla, huele a tortilla quemado Papi ¿Qué huele a quemado? Papi Algo de no cariño ¿Puede pase algo? No se vea No se vea Ven a la vida, ven a la vida ¡Apliquense el ceciliajo! ¡Ay! ¡Míralo!